Bienvenidos a este espacio de En La Mira, a ustedes les agradecemos acompañarnos, permitirnos entrar nuevamente a sus hogares con este espacio de entrevistas y de invitados, donde conocemos su talento pero también sus historias de vida y lo que hay detrás de cada uno de estos invitados que nos acompañan en este espacio de Cable Noticias. Hoy nos acompaña Jorge Eliezer Caravallo Domínguez, un corosalero de 35 años de edad que ha sobresalido en el campo de la música vallenata. Gracias por estar con nosotros. Hola Joanita, de verdad, gracias por ustedes, gracias por la oportunidad, muy contento de estar acá. Primero que todo, darle las gracias a Dios que es el que permitió este bello momento y pues, como tú lo has dicho, a contar parte de mi historia, de mi vida y de mi historia musical. Vamos a empezar por contarle a nuestros televidentes esos recuerdos que hay en Corosal. ¿Cómo inicia también y qué recuerdos tiene de su infancia? Pues, te cuento que es algo muy bonito, pues, recordando así, yo me acuerdo que cuando siempre yo salía con mi madre en Corosal y salíamos a hacer alguna diligencia, por las tardes, y allá en Corosal habían dos grupos vallenatos, el grupo del señor Pedro Pérez y el grupo del señor Mono Goyito, que eran los que tocaban como las parranditas allá en el pueblo. Y yo siempre que escuchaba las parrandas, yo cogía a mi mamá de la mano y me la llevaba para las parrandas. ¿Qué edad tenía? Tenía por ahí como unos cuatro, cinco, seis años, más o menos, entre esas edades. Ya desde pequeño, ya, yo escuchaba una acordeón, escuchaba cualquier cosa que tuviera relación con la música y una vez me llamaba la atención y ahí podía durar dos horas, tres horas ahí hasta que terminara la parranda, viendo así, delictándome, viendo cómo tocaba. ¿Y qué le decían en la casa? ¿Qué le decían a su mamá? ¿Se esperaba con ustedes? Mi mamá esperaba, me tocaba esperar, y yo era feliz, o sea, yo feliz, feliz viendo tocar a esos señores y yo siempre me imaginaba tocando un acordeón, tocando un instrumento, tocando cualquier clase de instrumento del vallenato, pero uno en su infancia, uno sueña con cosas y ese era mi ideal, algún día tocaré el acordeón, decía yo, algún día. Precisamente de esa infancia, esos recuerdos que usted tiene en medio de los juegos, de los sueños que hay, cuando se es niño, ¿cuál fue el instrumento que más llamó la atención? Pues a mí en general, todo esto me llamaba la atención, pero el primer instrumento, el que me llamó como así la atención, fue el aguayarac, imagínate. Mi mamá tenía un rayador, allá en la costa se le llama rayador, donde uno raya el queso, la zanoria, todo eso, y yo cogía el rayador con un trinch, y yo me ponía a neciata, y mi mamá no me regañaba, ni mi papá, porque yo como que veía el interés, vea, a este muchacho le gusta la música. Yo empecé con ese rayador y me acuerdo como a los dos meses, yo no sé, no tengo más o menos el tiempo preciso, pero mi papá un día normal se presentó con una guayaraca, y yo feliz, porque me regaló una guayaraca de verdad, una guayaraca original, y empecé yo con una guayaraca, empecé yo a tocar con una guayaraca. Después me llamó la atención, ya toqué, ya aniciaba la guayaraca y me llamó la atención la caja, la caja vallenata. Obvio, no tenía caja y mi mamá tenía, mi mamá tenía como un baldecito así, donde hacen, una jarra, por decirlo así, donde hacen el jugo, y tenía la forma de la caja, y yo me ponía a tocar, me ponía a aniciar, y tampoco me decían nada, y entonces un amigo de papi le dijo, que era músico de Corozal, de los músicos de Corozal, oye, apoya a Jorge, que Jorge tiene talento para la música, Jorge le gusta, mira todo lo que hace, y mi papá me compró la caja, empecé a tocar la caja. Tendría por ahí ya como unos nueve años más o menos. Pero lo hacía de manera empírica, no empezó a tomar clases. Sí, empírica, 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 y mi papá, mi papá todo el tiempo ha tocado, mi papá todo el tiempo ha tocado acordeón, pero en esa época mi papá no tenía acordeón, porque él estaba dedicado a su trabajo, a su negocio, entonces mi papá me vio la interacción por la música y compró el acordeón, ya él tocaba acordeón, entonces mi papá me empieza como a enseñarme, me acuerdo yo que compró el acordeón, y yo cogí el acordeón, oye, nada, ni idea, ni idea de cómo se cogía el acordeón, ni nada, y mi papá me empezó a dar las primeras clases, tendría ya como unos diez años más o menos, y yo empecé ya a ensayar este instrumento, este instrumento es tan hermoso como lo es el acordeón, y mi papá me empezó a enseñar canciones, me empezó, o sea, él fue mi maestro, empíricamente, sí. Ese primer acordeón que usted tuvo, ¿cómo era? Ese fue un acordeón, un acordeón que tuve mucha historia con él, un acordeón rojito, viejito, que él lo compró, porque él lo compró más que todo, fue como para darme lo mío, y después ya con el paso del tiempo, ya compró otros acordeones y eso, y ya yo me empecé a involucrar mucho con este instrumento, mi aprendizaje fue muy rápido en el acordeón, fue muy rápido, fue muy rápido, tanto así que yo iba a estar en la calle, y en la casa en esa época, yo no tenía equipo de sonido, y yo escuché una canción en la calle, yo escuché una canción, y me iba corriendo para casa, mami, mami, búscame el acordeón, que escuché una canción, y mi mamá buscaba el acordeón, y yo empezaba a buscar por oído la canción, a sacarla acá en el acordeón, y era algo estupendo, era algo estupendo, porque mi papá se asombraba como yo y ellos sacaba las canciones solo, porque estos instrumentos, al igual que el piano, con la guitarra, ellos marejan unas escalas musicales, y yo no tenía idea que eran escalas musicales, yo todo era oído. Listo, pasó el tiempo en el acordeón, se me da por componer una canción, una canción que se llamaba, mi primera canción, Morenita Consentida, vamos a ver si me recuerdo, dice, dice, Tenía como 11, 12 años, y con esa canción me presento en un festival que hacen en mi tierra, que se llama el Festival del Corozo, y me acuerdo que en esa ocasión quedé en segundo lugar, en segundo lugar. Bueno, paremos ahí en segundo, una canción muy bien hecha, si usted me dice que a los 10, 11 años una composición de ese tipo, pues uno difícilmente le cree. No, y fueron dos, no fue una, fueron dos, y un hombre, un hombre hasta extraño, la canción se llama Corazoncito Azul. ¿Y se acuerda también? Sí, claro, claro, me acuerdo, dice a tiempo. Un hombre no puede tomar ron, porque el amor ejerce lo queita, ahí canta Corazoncito Azul, llora Corazoncito Azul, ahí canta Corazoncito Azul, llora Corazoncito Azul. No, definitivamente, cuando hay talento, sin duda eso se nota. O sea, tú no me estás preguntando, pero esas canciones tengo más de 20 años que no las canto, o sea, pero uno se acuerda, y yo en esa época uno era niño, y en el pueblo uno causó sensación, porque me acuerdo que hice algo que es muy jocoso, yo estaba en la presentación, y se me ha dado por rascarme acá en las partes, y todo el mundo aplaudió, ¡ah! todo el mundo, eso fue chévere. Contémoni, ¿cómo fue entonces esa participación, y cómo empieza usted ya a meterse en ese tema de la música? ¿Dónde está la música, digamos que ya lo van conociendo un poco más, obviamente el talento ya es notorio, y antes de eso, ¿de dónde se inspiraba, o de dónde empezaba a salir la idea de esas canciones para las letras? A esa edad, la verdad que yo no me acuerdo, pero a esa edad me nacieron esas dos canciones, y las hice. ¿Pero había alguna niña por ahí en la que...? No, fíjate que no, o sea, solamente me nacía la idea, y yo la escribía, inclusive mi mamá era quien copiaba, yo le decía, mamá, me copia esto, copia esto, y mi mamá era quien copiaba las letras, sí, y yo le iba diciendo la idea más o menos. Bueno, entonces, pasa este 10, 11 años, y empieza usted ya como a mirar, y empiezan ya también a ver en su casa, bueno, hay que apoyarlo, claro, ya mi papá, ya apoyo total, apoyo total, de hecho, en mi tierra natal, Corozal, hay muy buenos acordeoneros, está el maestro Felipe Paternina, que hizo mucha historia en el vallenato, con muchos clásicos, como lo mencioné, el maestro mono de Goyita, el señor Pedro Pérez, Moncho Villa, que es de mi tierra, que ganó el festival vallenato, en el 99, creo que fue el 99, o 2000, no me acuerdo, fue rey vallenato aficionado, y hay un semillero, en ese pueblo, actualmente hay un semillero, que yo me enteraste en como un año, que hay un semillero impresionante, y yo ni idea, como ha evolucionado la música ya, ¿qué cree usted, que hace que, digamos, en esas regiones del país, sea precisamente, tanta esa cantidad de talento, de personas, que buscan a través de la música, contar historias, contar no solamente historias de amor, sino también lo que viene pasando, porque bien, acordémonos de los juglares, que son parte del folclor, y de la historia en general de Colombia, pues, la influencia que el vallenato, en estos momentos, a nivel nacional, tanto como a nivel internacional, está muy influyente, o sea, el vallenato ha, ha, cogido un reconocimiento inmenso, o sea, el vallenato, hace 10, 15 años atrás, no estaba tan posicionado, como está ahora, y eso ha hecho que la, la, la juventud, los niños, se encaminen por este arte, por, por la música de, de Escordeón, por la música del vallenato, es muy influyente, uno, uno decía que el vallenato, solamente era la costa, no, inclusive, acá en el interior, se escucha más vallenato, y, y lo digo por experiencia propia, ya que tengo 8 años de estar radicado, acá en, en Bogotá, una ciudad que me ha dado mucho, mucha gente conocedora de vallenato, de clásico, que, que, que uno queda como, uy, como saben, y, y a veces, uno que está en la música, no tiene tanto conocimiento, de, de esos jugulares, de, de esos compositores antaños, y uno se queda sorprendido. Bueno, empieza usted esa participación, eh, muy joven, después de eso, ¿qué sigue? ¿Cómo empiezan ya, a encaminar esa carrera? Pues, eh, la siguiente etapa, el colegio, uno en el colegio, ya haciendo actividades, yo en el colegio era un poco regular, era un poco regular, eh, mi vida mejor era con la, en la química era excelente, lo que era la matemática, la física era regular. a usted le gustaba eso de componer. Sí, a mí, a la, yo era, me acuerdo yo que yo en química era siempre mencionando los exámenes, matemática era un poquito flojo, pero por eso estudiar, eh, muchas actividades en el colegio, las semanas culturales, ya siempre la alcaldía tenía un evento, no, el muchachito, el caraballito, el de la acordeón, siempre me tenía en cuenta para los eventos, eh, en Corozal se, se formó una agrupación que se llamaba Rescate Vallenato, que fue una combinación de unos muchachos rockeritos de, de Corozal y de Morroa, y si eso, esa fusión, esa es, esa es mi primera participación, tenía como 13, 14 años, mi primera participación ya en un grupo, fue una experiencia muy bonita, eso fue cuando, para la época cuando Carlos Pide lanzó clásicos de la provincia uno más o menos, y se formó esa agrupación que se llamó Rescate, después, yo empecé, terminé, terminé en los estudios secundarios, y siempre en actividades musicales, todo giró en mi acordeón, en mi música, en todo, y pues fue creciendo mi carrera poco a poco, en el pueblo, obvio, ahí mismo en el pueblo, ya me, ya me reconocían en los demás pueblecitos, iba, iba a tocar, uno ya lo llevaba, me acuerdo que mi papá, me llevaba a los diferentes eventos, los diferentes eventos donde había ferias y fiestas, y uno ya lo montaba a tocar la tarima, y ya uno iba perdiendo miedo, y, y ya se estaba dando a conocer mi nombre en esa región, por allá en Corozal. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a dejar a los televidentes con música, porque lo hemos escuchado hablar, pero también lo queremos escuchar también en lo suyo. Claro, vamos a cantar una cancioncita del maestro Rafael Escalón. Ay, recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición, recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición, que, si yo moría primero, él me hacía un retrato, oh, si él se moría primero, le sacaba un son, ahora prefiero esta condición, que me hiciera el retrato, y no sacarle el son, ahora prefiero esta condición, que me hiciera el retrato, y no sacarle el son. Ay, famosas fueron sus parrandas, que a ningún amigo dejaba dormir, ahí cuando estaba bebiendo, siempre me insultaba, con frases de cariño, que él sabía de... regresamos en este espacio, en la mira, hoy un invitado muy especial, Jorge Caraballo, que nos habla de la música, de su talento, y que también, nos hace ver, esa cantidad de talentos, que existen en Colombia, y que, la importancia, a veces como papás, como familiares, como personas, que estamos pendientes de esos niños, de apoyarlos, para que en un futuro, pues se reflejen esos talentos, que saquen en alto, muy en alto, el nombre de Colombia. Jorge, estamos hablando, de toda esa trayectoria, y de cómo llega a Bogotá. Perfecto, mi corazón, mi llegada a Bogotá, primero que todo, yo estoy radicado en Valledupar, en Valledupar, yo tenía, tenía un grupo musical, con un muchacho, que en estos momentos, no se encuentra acá en Colombia, se llama Reino José, con él, tuve la oportunidad, de hacer dos producciones, pero, a veces las cosas, en la música, no se dieron las cosas, no pasó nada, en ese mismo entonces, yo me hablaba, me hablaba con Felipe Peláez, entonces yo me la pasaba, entre Barranquilla, y Valledupar, y al mismo tiempo, hacía cosas, toques, con el difunto Cali Morales, eso es, el 2003, 2003, 2004, esa época fue muy bonito, porque me relacioné mucho en Valledupar, me relacioné mucho con la gente, con los grandes, con el maestro Poncho Zuleta, con el maestro Emiliano, el Cocha Molina, Faris Ortijo Roñate, todito, o sea, todos, 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 para no decir, todos los importantes del bañanatón, en este momento, yo, erradicado en, 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 en Valledupar, las cosas están un poco duras, y yo en Valledupar, directamente, no estaba viendo la música, vivía del arreglo de los acordeones, ¿dura en qué sentido? Dura, que la cosa musicalmente estaba mala, o sea, no estaba uno produciendo, entonces, gracias a Dios, yo tengo otro, otro, otro arte, que yo soy técnico de acordeones, yo arreglo los acordeones, yo allá, en, en Valledupar, vivía del arreglo de los acordeones, y yo la arreglaba al maestro Emiliano Zuleta, al Cocha Molina, a Iván Zuleta, a todos los acordeonistas, de eso vivía allá. Que eso nació precisamente por su amor y su pasión hacia ese instrumento, empezó a buscar. Tanto así que yo mismo los aprendí a arreglar, yo solito, yo solito, ahí con la ayuda, viendo a un, a un, a un maestro de Cincelejo, que Dios lo tenga en su gloria, que ya falleció, y yo aprendí mucho, o sea, yo soy muy necio, muy curioso, muy curioso, y pues, eh, gracias a ellos tuve la oportunidad de aprender ese don de arreglo de los acordeones, listo, te cuento, entonces Barranquilla, Valledupar, me trasladaba, tocaba con el difunto Gález Morales, al mismo tiempo hacía, como se le llama en, en, en el, en el, en el ambiente musical, de las parrandas caseras, eso se le dice, se le dice moña, los moñitas, los toquecitos que uno hacía, hacía toques con Felipe Pelá, hacía toques con el difunto Gález Morales, tocaba, arreglaba las acordeones, total, me movía en eso. Y, tomo la decisión de venirme, a, acá, a la ciudad de Bogotá, eh, no porque yo quería, sino que se, salió un viaje, me salió un viaje para México, con, con uno de los mejores cantantes exponentes de la música, que es Erick Escobar, muchas canciones, de pronto el nombre, mucha gente no, no lo relaciona, porque él no se dedicó tanto, él ahora está decorista con otras agrupaciones reconocidas, pero en esa época de él, él, pegaron muchas canciones románticas, entonces yo tuve la oportunidad de ir, con Erick Escobar, a México, eso fue en el 2007, en el 2007, y, eh, retornamos acá a Bogotá, y yo llamo a mi mamá, mami, yo me voy a quedar acá en Bogotá, esto me gustó, mira, pelado loco, que no, sabes cómo son las mamás, mira, pelado que no sé qué, qué te vas a hacer allá, si tú no conoces a nadie, que no sé qué, por esos días, yo había conocido una muchacha, ah, porque resulta y pasa que... Pero usted, pero usted se quedó, porque conoció a la muchacha, porque estaba buscando, otra proyección en su carrera. No, fíjate, fíjate, ya te cuento cómo es la cosa, yo, listo, yo llego acá, en el, en el 2007, por ahí como el 25 de agosto, llego acá, llego a Bogotá, y nos quedamos en un hotel, por allá, en un hotel, y yo boté los papeles en el taxi, y yo tenía que viajar para México, el 27, entonces, yo sin contraseña, no podía viajar, porque yo había botado la celula, ya en Corozal, es un despelote, entonces tenía contraseña, y no podía viajar así, entonces, yo fui a la registraduría de acá, de Bogotá, y conocí a una señora, y yo le dije, señora, mire, estoy en esta situación, yo soy artista, yo viajo para México, yo tengo que ayudar a mi familia, o sea, yo le encherro, yo le dije a la señora, y obvio, era verdad, entonces, ella, listo, yo te voy a ayudar, déjame tu número de celular, y yo te llamo, efectivamente, eso demoraban como 4, 5 días hábiles, para dar la contraseña, y la señora, me da la contraseña, al día siguiente, me llamó, me reuní con ella, y cuando, ay, tenga, tenga la contraseña, no, que son 50 mil, mire, de 50 mil, entonces, yo sabía que eso no era gratis, total, yo conseguí la plata, y a través de ella, conocí a la hija, conocí a la hija, que estaba estudiando medicina, en ese entonces, ya, ya es médico actual, y, empecé una relación con ella, al día siguiente, o sea, eso fue algo así, eso fue así, de rapidez, y yo, el 28 viajo con México, llego a México, tocamos allá las presentaciones, todo, llegamos aquí a Colombia, y cuando llamó, mami, me voy a quedar aquí en Bogotá, ta, 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 y mi mamá, eso me dijo de todo, total, que yo tenía donde quedarme, que era donde, la noviecita, con la mamá, y, y entonces, entonces, por esos días, yo estaba hablando con Adriana, Lucía, y empecé, andar con Adriana Lucía, porque Adriana, me recomendaron, con Adriana, mira, tengo un muchacho, que llegaba a Bogotá, que es buenísimo, que toca el acordeón, que no sé qué, y Adriana, me encontré con Adriana, y me dijo, te voy a llevar donde alguien, que te quiere conocer, que le hablé muy bien de ti, y yo, quien será, total, que Adriana me llevó, por el Parque 93, y ahí una, quien era ese personaje, ¿quién era? Carlos Vive, nada más, nada menos que Carlos Vive, yo, 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 yo no sé ni qué millón, tenía cuando conoció a Carlos Vive, no, no, tenía el pelo corto, porque liberado, tenía Carlos Vive, el cabello creación de Carlos Vive, Carlos fue el de la idea, entonces imagínate, yo conozco a Carlos Vive, yo, eso, la emoción más grande, a él le gustó mi trabajo, yo empecé a trabajar en el bar de ellos, que ellos tienen, no sé si se puede decir nombre, en Gaira, empecé a trabajar en Gaira, empecé a trabajar con él también, en esos momentos, a hacer presentaciones, porque el maestro Egidio, en esos momentos, tenía como problemas de salud, entonces a veces, cuando el maestro Egidio, yo no podía ir a las presentaciones, yo iba a las presentaciones, tuve la oportunidad de compartir mucho con Carlos, le aprendí mucho, como persona, le aprendí mucho, porque es un ser muy humilde, como artista ni se diga. ¿Cuánto tiempo duró trabajando con él? Cinco años, esa fue la época que Carlos estuvo quieto, Carlos duró varios años quieto, quieto, o sea que, en ese tiempo se grabó, se grabó clásicos de la provincia 2, ¿Alguno de clásicos de la provincia 2? Claro, yo tuve la oportunidad de hacer preproducción, ahí en nueve canciones, claro, y por decir se grabó este tema, que se reencontró, hay como nos duele, cuando sabemos que el ser amado no quiere, pero hay razones que le impiden, y no puede, demostrarnos que nuestros son sus quereres, se grabaron muchos temas, muchos clásicos listos, entonces, para mí eso fue una escuela magnífica, yo la aprendí mucho, duré mucho tiempo, estando ahí con ellos en Guayra, yo tuve dos oportunidades de viajar a México, otra vez, fui con el maestro Romualdo Brito, compositor reconocido acá, entre el mundo del vallenato, y muchos grandes del vallenato le grabaron, ¿Cómo continúa esta historia, de su música, de su talento, y también de buscar ese sueño en el vallenato? Perfecto, yo te voy a contar un dato curioso del cabello, ya para terminar, estando con el maestro Carlos Vive, él me dice, oye, porque uno, con nosotros, o sea, entre ellos nos decíamos patroncito, oye patron, patroncito, tanto Carlos como nosotros los músicos, y me dice, patroncito, ¿tú por qué no te dejas crecer el cabello? Yo no he visto un acordinero así, una vaina loca, porque él es así, todo entrovertido, listo, al principio no me sonó la idea, pero yo me dejé crecer el cabello, y fue lo máximo, porque donde uno va, la gente lo reconoce por el cabello, y es como un sello, ya la gente lo identificó, no mira al muchacho, el cabello y el pelú, como la gente lo quiere relacionar, a veces me dicen, en las parrandas, crosti, lo importante es que la gente, uno llama la atención. Lo recuerdan, claro, ese es su sello personal. ¿Cuáles son las proyecciones, y los sueños, que siguen ahora para Jorge Caraballo? En este momento, estoy en una etapa, estoy empezando una nueva etapa, en mi vida, artística, ahora en este momento, estoy como cantante, y tocando el acordeón, pues no tengo mucho, estar cantando, pero gracias a Dios, yo le ayudo los instrumentos, yo toco piano, caja, guayaraca, guitarra, acordeón, y pues yo decía, hombre, pues yo puedo cantar también, esto es un instrumento, y empecé a estudiar, empecé a desarrollarlo, y gracias a Dios, se han dado las cosas, perfectamente como manda Dios, yo le he puesto, entre mí yo digo algo, yo le pongo lógica divina a las cosas, pues si las cosas no salieron, ni con Felipe, ni con Cález Morales, ni con Adrián, ni con nadie, de pronto Dios me tenía, a esperar que yo madurara, a cierta edad, y de una u otra forma, abrirme los ojos, que yo tenía que hacer todo, cantar y tocar. Hay un dicho que dice, que Dios no juega a los dados, sí, todo tiene un plan, para ir cerrando rápidamente, ese mensaje que usted le entrega, a la gente, que está buscando, buscando luchar por esos sueños, que a veces es tan difícil, en muchas ocasiones, por tantas circunstancias, ese mensaje que usted le entrega. Pues lo primero que yo digo, le digo a los padres, porque yo también soy padre, yo tengo dos hijos, apoyar, apoyar siempre el talento, cualquier talento, sea fútbol, sea música, la inclinación que tenga su hijo, sea por una carrera, siempre uno como padre, tiene que darle ese apoyo, porque uno no sabe, vemos el ejemplo, de grandes futbolistas, aquí en Colombia, y a nivel mundial, tanto que las historias, de dónde provienen, y así es todo, entonces, ese es el principio básico, como padre, apoyar siempre a los hijos, el talento, porque uno no sabe. Bueno, pues le agradecemos, habernos acompañado, compartir esa historia de vida, una entrevista muy amena, y con qué música, cerramos este programa. Pues Joanita, esta canción es para ti, y para todas las señoritas lindas, que están viendo, el programa La Mira. Ahí pueden haber más bellas que tú, abro otra con más humor que tú, pueden existir en este mundo, pero eres la reina, las hay con coronas de cristal, y tienen todas las perlas del mar, tal vez, pero en mi corazón, tú eres la reina, una reina sin tesoro, ni tierra, que me enseño la manera, de vivir nada más, a estas horas de la vida, lamento, haber gastado mi tiempo, en cosas que no están. Quiero, que nunca olvides, cuánto este hombre te quiere, y que deseo, que algún día, me cierre, los ojos por mí, y todavía no falta, quien me la llame, que si atraviesa, mi reina coqueta, siendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta.